Bueno, pues saludando a toda la gente por allá de La Mexicali, señor Castillo, tenemos al baterista por acá, el Grupo Cartier. Ya está llegando también el Grupo Cartier, gracias por este enlace con Televisa Wisteria. Pues tu uniforme muy bonito, Grupo Cartier, ¿cómo te llamas tú? Ramón Alberto, y toco batería. Ramón Alberto, ¿y cuál es el éxito musical que fueron a grabar para allá, para el estado de Sinaloa? Pues entre ellos está Mi Vida Fortuna, el Guacho, y una colaboración con los nuevos ilegales que se llamó el 3x2. Los nuevos ilegales, pues van a estar también pedacitos de ese video en este programa, así que le pedimos a la gente que no le cambie, porque por Canal 4 tenemos este grupazo, Cartier, Mi Raulito, a las 3 y media. Así es, saludando a toda la raza por allá en el estudio, señores, no se lo pierdan, un super programa. Super programa. Hola. Regresamos al estudio, gracias.